Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos a compartir con ustedes un poco de física, especialmente la teoría de Stephen Hawking, que es sobre la creación del universo. Esperamos les guste. En 1975, el Vaticano otorgó la medalla que dioce a Stephen Hawking, quien voló a Roma con Bernard Carr. Bernard Carr piensa que fue un momento conmovedor, ya que por lo general la persona se acerca al Papa para recibir la medalla. Pero como Stephen estaba inhabilitado, el Papa fue hasta donde él se hallaba. Stephen tiene una gran afinidad con Galileo. Cuando Bernard y Stephen estuvieron en el Vaticano, Stephen estaba muy ansioso por encontrar el documento de la retractación de Galileo sobre su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Aún entusiasma la controversia entre la Iglesia y la ciencia. Nos complació saber que la Iglesia anunciaría que cometió un error con Galileo. Bernard no estaba seguro de que el Papa aprobaba los descubrimientos de Stephen. Newhart sustratea la teoría de la mecánica cuántica mediante la exposición de ondas. Estas ondas ayudan a encontrar, por decir así, el tamaño del universo. ¿Por qué las ondas? Las ondas, al llegar al final, deberían devolverse. Pero esta teoría no ha sido completamente comprobada porque las ondas no llegan al final, porque el universo de Stephen Bimba creó una onda tan potente que hasta el momento no ha terminado de expandirse. Entonces de esta manera no puedo descubrir el tamaño total de... La función de la onda del universo es una función propuesta física que estableció una manera de calcular una conducta universal con la mecánica cuántica mediante procedimientos técnicos presentando una función nueva del universo. Kip Thorne opina que a pesar de los enfoques regulares sobre la gravedad cuántica, le parece muy atractivo el planteamiento de Hartel y Hawkins. Anthony Hewis cree que lo más impresionante de los últimos 20 años lo planteó Hawkins. John Wheeler plantea una pregunta común que muchas personas se hacen sobre el principio del universo y cómo es que se pasó. El propio Einstein no confió en sus predicciones sobre la teoría del mismo cuando la analizó por primera vez. Encontró que el universo no permanecía en una dimensión fija todo el tiempo. Einstein se encontraba receloso porque Spinoza había argumentado en contra de un origen bíblico cuando... Lo que descubrieron Hartel y Hawkins fue que si se supone que en el pasado, en el universo, en un tiempo imaginario, se adquiere todas las formas posibles para concluir en un lugar donde estamos, que se interpreta esto de acuerdo con una mecánica cuántica, más o menos convencional. No hubo nada que haya dado lugar a la creación del universo, así que decir que el universo se creó de la nada es inapropiado. Un sueño engañoso de la palabra nada, es decir, no es que haya existido un espacio y de repente haya aparecido el universo. Lo que se podría llamar nada en realidad era nada, porque ni siquiera hubo creación. Como el tiempo se originó a partir del propio momento del Big Bang, este hecho no pudo ser causado ni creado por nada, ni por nadie. Así que la ciencia, por fin, nos ha proporcionado la respuesta que perseguíamos. Una respuesta que ha supuesto más de 3.000 años de esfuerzo por parte de la humanidad. Hemos descubierto de qué forma las leyes de la naturaleza, al actuar sobre la SAI y la energía del universo, originaron un proceso que en un momento dado dio lugar a nuestra especie. Perfectamente asentada en nuestro planeta y orgullosa de haber podido resolver finalmente esta delicada cuestión. Esta razón, cuando alguien me pregunta si fue un dios quien creó el universo, siempre les digo que esta pregunta no tiene sentido. No había tiempo antes del Big Bang. Así que no existe ese tiempo necesario para que un supuesto dios pueda crear el universo. Es como querer encontrar una dirección que nos lleve al extremo de la Tierra. La Tierra es una esfera, no tiene ningún límite. Así que intentar buscarlo es ejercicio en vano. Cada uno de nosotros es libre. Creer lo que quiera, y para mí, la explicación más natural, es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión todavía más profunda. Probablemente, no existe el cielo, ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo. Y es por eso, que me siento enormemente agradecido. Imagina, un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo. Hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo, ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente. Se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de tres, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los tres primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios, empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados. Entre ellos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra, hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Bueno, de esta manera nos despedimos. Esperamos hayan aprendido un poco de lo que les hemos aportado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Like, gracias.